En el universo del cómic todo es posible, pero todo depende del villano que esté llevando a cabo el plan. Hemos llegado a la parte más interesante de este top, ya que nos acercamos más y más a la punta del mejor villano del cómic. Es por eso que decidimos hacer un video individual para los villanos número 2 y número 1. Por eso en este video hablaremos exclusivamente del segundo lugar, el segundo mejor villano de todos los tiempos. The Joker A mi gusto, este es el mejor villano jamás creado, me refiero a que tan solo miren ese rostro. Nunca hubo ninguna duda en nuestras cabezas que el enigmático psicópata, payaso, príncipe del delito, estaría entre los primeros lugares de este ranking. El Joker es la definición de un personaje deliciosamente malvado, uno que es posiblemente increíblemente más interesante que su homólogo de superhéroes. Sí, me refiero a Batman, y aunque decir que un villano pueda rebasar a su superhéroe suena asombroso, esto es más asombroso cuando nos damos cuenta de todo lo que Batman representa y que su imagen se ve muchas veces puesta en segundo lugar por su supervillano. The Joker y Batman no son solo dos de los más grandes personajes que se han creado para los cómics, pero son perfectos ejemplos de cómo debe ser un supervillano y un superhéroe. Son la perfecta descripción de la anarquía y el orden justo. Este villano existe debido a su superhéroe, y sin su villano, este superhéroe no existe. Traducción, sin criaturas como el Joker, no habría Batman y viceversa. Pero más importante aún, este villano es capaz de reinventarse a sí mismo en varias versiones. Un villano salvaje y sádico, un agente del caos, o incluso el cómic alegre de la serie animada hace unos 15 años. Y cada versión, siempre siendo increíble. Un gran villano no es solo capaz de malas acciones o asesinatos. Héroes y villanos están íntimamente relacionados. Y así, para cada gran héroe, hay un gran villano que es todo lo contrario. The Joker fue creado por Bill Finger, Bob Kane y Jerry Robinson. Y apareció por primera vez en la edición debut del cómic de Batman, 25 de abril de 1940. Tan increíble es este villano, que el crédito para su creación es disputado entre Kane y Robinson. A pesar de que el Joker fue planeado para ser exterminado durante su aparición inicial, se salvó por la intervención del editorial, permitiéndole al personaje ser el mejor agenevigo del caballero de la noche, Batman. En sus apariciones de cómics, el Joker es retratado como un cerebro criminal. Fue introducido como un psicópata con un retorcido sentido sádico del humor, pero el personaje se convirtió en un bromista torpe a finales de 1950, en respuesta a la regulación del Comics Code Authority. Pero volvió a sus raíces oscuras durante la década de 1970 como némesis de Batman. El Joker ha sido parte de las historias que definen al superhéroe, entre ellas el asesinato de Jason Todd, el segundo Robin, y la parálisis de Batichica, Barbara Gordon. El Joker ha tenido varias historias de origen posibles durante sus décadas de apariencias. La historia más común consiste en haber caído en un tanque de residuos químicos que blanqueó su piel, que volvió su cabello verde y sus labios de color rojo brillante. Su desfiguración resultante lo condujo a la locura. El Joker no posee habilidades sobrehumanas. En lugar de eso, utiliza su experiencia en ingeniería química para desarrollar brebajes tóxicos o letales, y armamentos temáticos, incluyendo tarjetas de póker tan filosas como navajas de afeitar y flores de solapa con lanza ácido. A pesar de que el Joker a veces trabaja con otros supervillanos como el pingüino y dos caras, y grupos como la Banda de la Injusticia y la Liga de la Injusticia, estas relaciones a menudo colapsan debido al deseo del Joker para el caos desenfrenado. La década de 1990 introdujo un interés romántico para el Joker en su antigua psiquiatra, Harley Quinn, quien se convertiría en su compañera. A pesar de que su obsesión principal es Batman, el Joker también ha luchado contra otros héroes, incluyendo Superman y la Mujer Maravilla. Es una mente criminal brillante y despiadada. Sus crímenes no requieren motivación que no sea su deseo sádico de mostrar a la gente el sentido de la vida a través del dolor y la muerte. Él adapta constantemente su personalidad y su psicosis para responder al mundo que lo rodea, a veces un tramposo inofensivo y en otras un brutal asesino en masa. Batman es su único rival digno y ha pasado por múltiples oportunidades para matar al Caballero Oscuro, pero esto simplemente le quitaría la diversión a su juego. Como un detalle adicional, nuestro amado personaje tiene una inspiración en un clásico de la literatura y el cine, El Hombre que Ríe, escrita por Víctor Hugo en 1869 y llevada al cine en 1928. Esta historia trata de un noble orgulloso que se niega a besar la mano del despótico rey Jacobo II de Inglaterra, quien ordena a su bufón deshacerse de él. Gwen Plain es un miserable, pero en su desgracia es el ser más feliz. Su risa es la respuesta de los oprimidos a los opulentos. Ahora que ya conoces más sobre este personaje, ¿qué opinas? ¿Te gustaría que habláramos sobre algún personaje o algún cómic en específico? Dénoslo en los comentarios. Recuerda que esta es la penúltima parte del especial, estamos a punto de llegar a conocer quién es el mejor supervillano de todos los tiempos. Mientras, sigue disfrutando de Cosmópolis y todos nuestros canales. Por el momento es todo, esperamos que les haya gustado el video. También te hago la invitación por si además te gustaría conocer el canal de Ángel Gómez TV. Esperando a que te guste, le des muchos likes a los videos, te suscribas y por qué no, también los compartas. Digo, uno nunca sabe cuándo alguien puede necesitar ver algo de humor también. Y en especial a Vicente Montoya por haber comentado el video Top 10 Supervillanos de los cómics Parte 3 Ya que sin ustedes, World Comics no existiría. Sigan disfrutando de Cosmópolis y todos nuestros canales. Esto fue todo por este video. Yo soy Ángel Gómez. Adiós. Si te gustó este video, suscríbete a Cosmópolis. Además, conoce nuestros demás canales. Videos inteligentes Top 6 Terror Archivos miedo Superhéroes y cómics World Comics Anime y Manga Anime Maníacos Cine y TV